Hola a todas y a todos. Hoy os traigo el vídeo de avance de dos semanas. He bordado bastante, he tocado muchos proyectos y he bordado bastante. Y nada, vamos a ello. Para mí he bordado mucho, porque son dos semanas y se le he metido. El primero que os enseñé es el fos, ese pequeño que os enseñé de una colaboración que lo empecé, es este. Mirad, es este. Estoy haciendo ese. Chulo. Pues lo llevo y ya quítalo del bastido, porque así lo podéis ver mejor. Lo tengo aquí. Yo sin bastido no me apaño mucho y he tocado poner el bastido a todo, por si no. Fui muy lenta, mirad. Rellené toda la parte esta de aquí, me faltaba el amarillo, me quedé este trocico, pero me bajé aquí abajo y tengo ya parte del fos rellenado. Mirad, ¿Veis? Que por detrás se ve mejor. Tengo toda esta parte. Espero que para la semana que viene ya tenga este troce, pero ya ven, ya se ve bien que está aquí. Luego ya sería por el alrededor. Me está gustando, la verdad. Este lo he cogido un día, creo que lo cogí. Un día y ayer lunes. Ayer lunes me he cogido un ratico este, porque me he saturado mucho esta semana con lo de tela blanca. Y entonces quería cambiar un poco también de gráfico y de todo eso. Descansar un poco. Y ayer me cogí el lunes, porque ayer lunes tenía que haber subido el vídeo. Y se pasó, realmente. Y se pasó y hoy es martes. Así que hoy os subo el vídeo de avance que sí tengo. Pues bueno, pues el fos lo cogí el lunes 16 y ayer. Y ya está. Dos días. Ahora os voy a enseñar el de... el cuarto de costura, que lo tengo. A ver. Cuarto de costura. Esperaros. Es que lo tengo aquí. Tengo aquí un jaleón de proyecto. Realmente, porque tengo la mesa llena. Porque sí bordado, ¿eh? A ver. A ver, el de costura. Ay, perdona. Que me hace mucha calor. El de costura es este. El cuarto de costura. Los primeros motivos que hicimos fueron estos dos. Yo me quedé con este por aquí, creo. Hice un cuadrico o así. Y aún me quedaba para hacer este y estaban empezando este. Pues yo ya tengo este terminado y este casi terminado. Me faltaría por la cesta. Me dejé la cesta y el punto línea de la máquina. Vale, este. A ver, espérate. Bueno, se empeño. Porque así voy quitando. O sea, ¿no? Lo liamos aquí. Tengo muchos aquí metí. Mirad cómo se ha quedado. Me está gustando. La verdad que me está gustando. Esto... Cuesta una cosa mala. Me costó dos días en hacerlo, pero dos días seguidos. Tiene mucho punto línea encima de los cuadricos esto. Es que tiene punto línea tanto dentro, alrededor, fuera y aquí en la orilla. Que punto línea tiene bastante ese. Y en cambio esto, pues si fui más rapidica y me dejé la cesta para lo último. que lo haré esta semana. Pero este ya voy al día del sal. Que ya no voy a atrasar con este. Ya me voy a puse al día. Así que, chicas, esta semana le toca la cesta y ya lo tengo terminado. Ya me saturé mucho con los de tela blanca esta semana. Ahora se da de 30. Bueno, este lo cogí martes. Y también cogí martes el mercado de flores. Que lo tengo aquí. El mercado de flores. Pero este sí, es verdad que he avanzado poco. He cogido muy poco. Voy a enseñaros la foto para que veáis cuál estoy diciendo. Es este, el mercado de flores. Este lo estamos haciendo en el grupo de WhatsApp con Olaya y Esther. Y no he avanzado mucho porque estoy con las flores. De ahí me toca ahí despacito. Lo voy a enseñar. ¿Vale? Mirad. No sé si veréis algo. Pero estoy rellenando todo esto de las flores. Ahora os doy la vuelta, lo veréis. Que estoy rellenando. Hay más, ¿eh? Lo único que son un poco más transparentes, más planquicos. No se ven. Estoy rellenando las flores. Estoy rellenando las flores. Para ahí para abajo y quitarme ese trozo. Este ha sido muy poco lo que he avanzado. Porque quise adelantar lo del cuarto de costura. Quise también adelantar un poco del otro. Entonces, pues ya lo deje. Es que llevamos mucho. Porque ahora también me he metido en otro chat. Estoy preparándolo. Y... Yo me estoy metiendo en mucho. Pero bueno. El de flores lo cogí dos días. Lo cogí martes 17 y miércoles 18. Jueves 19 cogí el de los conejitos. Bueno, el conejito este. Bueno, no se ve bien por la pegatina. Y os digo, chicas, que me volví a confundir con el rojo ese. Vaya tela. Me volví a confundir. Otra vez. Tengo que descoser todo eso a azules. Estuve descosiendo un poquito. Pero al final me tuve... Pues ya... Me faltó el... No sé si me faltará hilo para los rojos. Es que... Te confunde. Porque son los dos iguales. Que... Se dais cuenta uno y otro. Y te confunde. Que a él le he puesto otro color. O yo que sé. Pero... Te confunde el 15 y el 12. Te confunde mucho. Así que lo que voy a hacer es descoser el pokigo. Me queda aquí. De azul. Y... Miradme bien en el esquema. El número 15 y el número 12. Y quitármelo de encima. Para no volverme a equivocar. Porque son los únicos que me estoy equivocando. Mirad. Son esos dos. El rojo. El rojo. El 15. Y el 12. Me estoy equivocando mucho. Y por eso no avanzo. Porque ya al equivocarme. Pues ya tengo que parar para descoser. Y... Volver a coser. Pero sí. Llevo bastante. Hecho ya. Mira. La cara la tengo hecha. El gorro ya lo tengo más o menos por aquí. Por aquí también estuve haciendo. Mira. Lo que he hecho. Que he hecho. Este ahora mismo lo tendré también terminado. Este lo he cogido un día. Ahora mismo. Cuando me canso mucho de la tela blanca. Como he estado esta semana. Me cojo estos pequeñicos. Los de Foz. Y los de... El conejico este. Fue más cómoda. Y... Por lo menos. Bueno. Ya llevamos. El conejito. A ver. La casa victoriana. Este. Si llevo bastante avance. La otra vez que os enseñé. Aunque mis compañeras ya han visto. Porque este lo estamos haciendo en el grupo de WhatsApp. La casa. Vosotros solo visteis hasta aquí. Para arriba. Pues yo ya he terminado todo esto. Lo de la casa. Lo de aquí todavía no lo he hecho. Porque hasta que me baje el bastidor. No lo voy a hacer. Y me he tirado para el cielo. Voy a seguir rellenando cielo un poquito. Hasta donde me pueda con el bastidor. Y iré cogiendo también un poco de aquí de matorrales. Y por aquí también hay. También por aquí. Y a lo mismo haré un pelín más de casa de aquí. Y ya muevo el bastidor. O hago primero el punto de línea. Y luego lo muevo. Lo muevo. Pero mirad como lo llevo bien. Voy bien. Me está gustando mucho. Este lo he cogido. Lo cogí viernes día 20. Este. Y. Y. Y el domingo. Y el domingo este. He hecho todo el trocillo ese. Y la semana. Y el viernes de la otra semana. Voy bien. A mi me gusta como me está yendo ese. El cuarto de costura. Fue el sábado también. Que lo cogí. Que ya lo he enseñado. Y he empezado en el motivo 3. Que ya lo tengo empezado también. Luego. Domingo. Como cogí tanto de tela blanca. Y me saturé mucho con el de costura. Porque estuve dos días. Seguido. Martes. Y sábado. Con el. Por lo de la manta. Y todo eso. Entonces. Pues. Domingo 22. Cogí el de la niña. Y. El de miña. En la playa. Porque había un poco. Despejame un poco. De la tela blanca. Y cogí este. Este. Sei que no he hecho. Todavía bordas conmigo. Ni nada de eso. Pero es que no puedo. Intentaré hacerlo. lo antes posible los bordas conmigo ya porque ya para la semana que viene no para la otra voy a empezar a subir todas las semanas como antes porque ya las vacaciones han terminado he hecho el trocito este de cielo quise despejarme y digo pues esto que van bloques de color y así me voy quitando cielo, estuve haciendo esto y ahora tengo la señal del bastidor donde estuve bordando tu trocito ese pero ya avanzando más por lo menos así a ratico que yo quiera despejarme me cojo este y ya por lo menos me despejo más vale aquí hay otro este de la niña y la playa costura lo cogí también lunes 23 que fue cuando empecé el tercer motivo claro que lo pongo aquí en las pinzas o si no luego no sé dónde van ya luego martes 24 cogí el del gato el que estoy con carmen y con carmen y con carmen con carmen y con carmen bueno lo enseño he terminado la hoja que me quedaba es este a ver aquí es este y he terminado el pimefolio estoy con el segundo ahora lo enseño no sé si está bien porque cuando hay muchos proyectos encima mirad ya rellené todo esto ya tengo todo este folio terminado y voy por este ahora no veremos el gatito con su carita mirad mirad como lo llevo este se lo voy a ver sin vestido y sin nada porque como lo termine esta semana este lo he cogido dos días 24 que fue martes y miércoles 25 mirad como lo llevo se está quedando muy bien aquí ahora veremos la cara del gatito que le voy a ir para allá está quedando muy bien estaréis viendo el cauchón este 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 creo no lo he visto vosotras esto me lo compré yo en mi chino de aquí lo vi había también de estos disney y cogí de eso para probar y la verdad que me está gustando y y queda queda bien pongo aquí la aguja puesta y queda muy bien compré dos paquetes de esos y otro dos no y uno de otro que no sé si estará por aquí yo cuando lo compro cojo y lo estreno y ya ya digo esto tengo que montarlo ya y estrenarlo bueno pues este por aquí otro terminado vamos a ver y ahora viene el que el último el último voy a hacer espacio para este se acuerdan con un del pueblo victoriano pues al día siguiente creo que lo publiqué miércoles puede ser no sé si fue el miércoles de la semana pasada o martes de la semana pasada no sé si fue martes o miércoles pues jueves me levanté y dije que iba a empezar lo que yo quería saber cómo iba a salir esto porque os acordáis que la foto no se ve muy bien yo os dejé la foto de la que salía en la página y ahí se salía muy bien y como se está ahí dando cuenta voy tachando mirad solo he hecho ese trozo pero bueno me está gustando porque se ve bien la diferencia porque no ve ahí los cambios de colores que había aquí el primer cuadro porque yo dije que iba a empezar por aquí pero no me fíe por todo el jaleo que hay ahí montado y encima como es pequeñico no me fiaba entonces empecé por la esquina y aún así por la esquina me confundí en 2.3 que hice de más porque ahí venía bastante cambio de color no lo voy a enseñar porque mirad quitando los tengo así puesto en huesito y los tengo puestos así de esta manera para deciros que todo esto y los quitando dos dos creo 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 que sí quitando dos quitando dos todos estos iban en ese cuadro el primer cuadro iban todos menos dos o tres números de hilo pero lo demás iban to'ahe bastante hilo para un trocito y bueno aquí viene lo interesante yo lo estoy viendo bien lo mismo se puede quedar muy bien no lo voy a sacar del bastido porque este fue el que me costó tanto hacer lo que tuve que me pone el pequeño para probar así que pues este no lo voy a sacar porque me ha ayudado mi marido también en meterlo bueno podía mirad ya hubo este trozo con la esquina aquí detrás llevo un caca donde tengo el confetí donde está el confetí hay un caca detrás porque es que cada puntada mira estos son otros que he comprado son una piscileta y está hombre por ahora se está quedando bien el hilo está bien y todo por detrás y al desastre de aquí porque se nota aquí igual aquí la punta esta que es donde estaba también el confetí pero bueno porque como si os dais las cuentas mirad ahí es un puntito negro es que hay muchos cambios pero los hilos son muy buenos no sé si lo digo los hilos son muy buenos y ya está y por ahora cambio de color tiene todavía no estoy viendo forma ninguna porque se supone que esto ya pertenecería al trozo este pero pasamos que lo vaya a ver bien al trocito ese de ahí que ya ahora mismo ya estoy bajando para lo de la casa una vez que me meta la casa pues ya intentaré avanzar la casa para ver si si se ve bien así que pues lo tengo así de esta manera veremos más avance más adelante a ver si en caso avanzará bastante y no llegará el día de hacer vídeo de avance no preocuparos que yo lo grabaré aunque sepa este vídeo y lo subo y lo veis también vosotras yo lo que quiero es ver la diferencia cómo se queda porque aquí bueno en la foto que os dejé si se veía muy bien que yo habré subido ya la foto para que lo veáis mejor porque como aquí no se aprecia bien os dejaré al principio del ki este o te dejaré la foto y nada y a ver cómo se queda esto espero que me se quede bien porque es un pueblo muy bonito de muchas casicas victorianas y me gustaba mucho espero que me se quede bien voy a meterlo otra vez en su sitio para esta semana volverle a dar otra vez y nada y ya está yo ya tengo bueno mi pueblo victoriano y el domingo ayer domingo bueno domingo ayer domingo no ayer fue el lunes y la anterior domingo 29 cogí la casa victoriana que ya lo he enseñado como la llevo y nada y ya está y ayer lunes el de FOS así que hoy esta semana pasada si he adelantado bastante esta semana pues intentaré avanzar igual que esta semana que no me da tiempo los whatsapp y todo que me viene si si contesto claro que contesto pero no puedo estar todo el día si no no avanzo yo ni uno ni otro ni nada y y luego me yo me siento un poco mal porque no he adelantado nada y nada y deciros que voy a hacer el salt también de Halloween empezaré para septiembre ya para principio de septiembre lo voy a hacer en el grupo de porque publicaron en el grupo de Facebook la de el grupo de María José Pecay y Mar Castro publicaron tres tres gráficos de Halloween y podíamos coger el que queríamos y ya nos pasaban los gráficos así que para las que queráis participar en el sales no hay puntada ni nada solo hay que subir avance lo que se puede avanzar y ya está y subiéndolo al grupo de Facebook ya está que no hay puntada ni hay límite ni nada que podéis dar las puntadas que queráis pero si queréis participar pues eso tenéis que poner en contacto con María José Pecay y Mar Castro que el grupo se llama por mi aguja mato algo de eso es el grupo que también estamos haciendo el sal de los sitos con ellas que yo no he subido todavía avance pero voy a subir esta semana los avances que tengo porque esta semana he cogido el de los sitos lo vamos a coger pero ya tengo casi la segunda página terminada lo tengo que subir y ahora mismo estoy preparando el Halloween he cogido un gráfico de los tres que publicaron y estoy preparándome el sale ese también el de Navidad todavía me lo estoy pensando pero tengo que empezarlo ahora para septiembre también para que cuando llegue diciembre tenga ya avanzado no sé que cogeré para hacer todavía el de Halloween no lo tenía pensado y cuando lo vi me animé a hacerlo y ya me puse en contacto con ella y me lo pasaron pues nada os mando un saludo y ya nos vemos en el próximo vídeo chao